Las cosas se ponen un poco más complicadas de lo normal para Harry y para Meghan y hoy aquí en este vídeo como siempre ustedes saben que acá desglosamos todo vamos a hablar de todas esas informaciones últimas que se han filtrado en la prensa británica y en España específicamente y vamos a comentar porque de verdad que hay muchas informaciones muy delicadas acá que ya no se tratan de cosas tan sencillas como dije en un vídeo anterior de Harry y Meghan acá se trata ya de algo muy importante que involucra a otras personas y la seguridad de otras personas vamos a tratar de hacerlo un poco más suave ya que el tema es un poco duro y no podemos hablarlo tan abiertamente como a mí me gustaría así es que te invito a que tomes una taza de chocolate tu taza de té tu taza de café la pongas al lado y disfrutes de este vídeo en tu casa porque nosotros estamos acá para investigar por ti y comentar todo esto a la manera que nosotros entendemos hola yo soy Adriana Hernández y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con entretenimiento así es que si a ti te gusta la familia real en los entretenimientos la noticia de farándola y todo lo que está trending en el mundo del entretenimiento pues te invito a que te suscribas que le des like y que comentes estamos con la discusión de estos temas que son varios y uno de ellos es señoras y señores la cosa se ha puesto un poco complicada como dije al inicio la situación de lo que dijo harry de cómo confesó que él había eliminado a estas personas durante su servicio militar en afganistán pues las cosas ahora sí se salieron de control les cuento que varias militares varios marines ya sea de los británicos y otros marines que han participado en estos eventos en diferentes partes del mundo pues han dado su opinión líderes reales que pertenecen a la zona contraria con las cuales combatió y harry en su momento también han hablado y ya hice un vídeo diciendo quiénes eran estas personas y qué dijeron pero acá vamos a dar un poco más de detalles de qué fue lo que ocurrió resulta que uno de los marines británicos que ha estado en esa área durante mucho tiempo y se ha dedicado a la recolección y al cuidado de las mascotas como perros y gatos y esto que no tienen hogar abandonados él como que se dedicó a esto él se llama pen y este marín ha comentado de que y palabras textuales les voy a poner acá en pantalla dice tuve que evacuar por miedo es decir él se encontraba viviendo en una ciudad y por lo que dijo harry en su memoria speer tuvo que retirarse a otro lugar tuvo que huir por miedo a alguna represalia el hombre se sintió desprotegido el hombre se sintió desprotegido el hombre se sintió que necesitaba ayuda y tuvo que huir a otro lugar dicho con sus propias y por sus propias palabras dice antes me consideraba un fan de los rollados de la familia real es prácticamente lo que le está diciendo acá pero ahora no y llamó a harry un y vi o por todo lo que hizo incluso a las personas que los defienden también todo eso lo publicó él y lo como lo pueden ver en pantalla dice por no haber pensado en las implicaciones de seguridad para los que siguen en esa área en esa zona ha sido has sido mal aconsejado fui royal hasta hoy fuiste mal aconsejado él escribe directamente a harry pone su nombre allí uso príncipe harry y puso no no es mi príncipe otra cosa que puso no es mi príncipe a ver es que para los británicos se supone que ellos aceptan a la familia real ellos aceptan esta monarquía aceptan todos los rangos y todo lo demás y les tenía un respeto a harry muchos de ellos un respeto incluso había comentado en un vídeo anterior que un amigo ya dejar llamado beck si también dijo te amo harry pero cállate es momento de que cierre la boca dicho por sus propias palabras y ahora este ex marín está comentando que tuvo que deslizarse ustedes se imaginan porque es fácil nosotros decirlo aquí al se tuvo que ir de un lugar a otro propongan ustedes no importa en qué país estén en eeuu en méxico colombia en estas en en china en japón donde quiera ponte que tú vives en una ciudad y tienes que recoger todas tus cosas de repente o sea ya tienes viviendo allá tres años dos años y de repente tienes que coger toda tu ropa decirle adiós a tus amigos a los vecinos a la gente con las que ha hecho vínculo y te tienes que trasladar pagar de tu dinero un avión un pasaje un tren porque porque no te sientes protegido todo porque porque harry se le ocurrió que ya tenía que pasar los límites y ya no solamente hablar de megan y él de lo que pasó en su familia real británica de que si la quería que si el color de la piel que esto para acá no 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 simplemente pónganse ustedes en el lugar de pen tuvo que tomar sus cosas tuvo que tomar su mochila tuvo que tomar su maleta cuanta ropa tuviera allí dejar tal vez a todos los animalitos que él estaba cuidando dejarlo en mano de otras personas y retirarse porque la cosa que voy a decir después es de verdad y se confirma que podría realmente ellos recibir y estar en peligro por lo que voy a decir a continuación así es que simplemente quería como poner esto pongámonos en el lugar de él vives en una ciudad muy tranquilo muy normal incluso hasta te has encontrado una pareja y de repente después de que todo esté en calma ya ha pasado todos los conflictos y de repente te tienes que ir porque ya no te sientes seguro y tu vida podría estar en peligro pero bueno después de esto también después de todas esas personas que yo les he comentado los líderes de aquel lado que han hablado en el mundo de lo digital que la información llega así esas en un segundo podemos ver y saber que las cosas pueden llegar en un en un minisegundo cualquier información podría estar viral en el mundo y ya no se escapa ya no importa dónde tú te encuentres la información está ahí y esas personas simplemente hablaron y dijeron que no están contentos que están molestos y furiosos y no solamente eso otro líder como les digo hay palabras que no puedo comentar acá pero otro de los líderes de allá han comentado y no son marines eh otro de los líderes de allá ya ustedes saben de qué personas estoy hablando comentó de que van a ponerle el ojo a ellos van a ponerle el ojo a ellos por culpa de lo que ha dicho este hombre en sus memorias señores estamos hablando y no es un juego no es un juego esto es entretenimiento pero de verdad que ya esta parte no es un juego aquí nos hemos reído y hemos hecho chistes y todo lo demás y los comentarios la gente juega y se dice una que otra cosa pero ya acá no es un juego ya estamos hablando de que se ha movilizado personas de alto rango dentro de sus organizaciones para decir que podría ocurrir otra cosa un escalón más ok y ya usted se puede imaginar con lo que estoy diciendo les pido que también sean cautelosos en sus comentarios para que lo podamos aprobar porque realmente esto es un poco complicado esa persona instó a tomar acciones sobre el mundo británico ok pudiera hacer en cualquier momento lo dijo él ni siquiera va a mencionar ese nombre porque la verdad es que lo publicaron en el periódico uno de los periódicos británicos se publicó esta información y de ser cierto esto la cosa podría estar un poco más complicada de lo que pensamos no solamente esto ha tenido estas repercusiones de ex marines y personas hablando sobre esto sino que se ha comunicado de la misma familia real británica que ya no es un chisme ya no es que si fulano lo publicó ellos mismos comentaron ya real de que el príncipe harry dígase el duque de sossex no está dentro ya de la coronación a él se le había extendido o se le iba a extender una invitación para que fuera allá y participara como hijo todavía del rey carlos tercero para estar allí haciendo todo lo que él debía hacer como hijo y como duque no pero resulta que ha quedado fuera de la coronación por lo que él ha dicho en esto porque él no es digno realmente de hacer ningún tipo de cosas no se supone que él como duque tendría que ponerse de rodillas ante el padre hacer toda una todo un protocolo como lo va a hacer william pero ellos han comunicado que solamente william va a hacer esa parte él ha quedado fuera de todo discurso de toda cosa hasta el momento no se sabe si después el rey carlos tercero podría arrepentirse o hacer un cambio en esta situación pero hasta el momento él ha quedado fuera de todo esto él se negó a responder durante la entrevista que le hicieron si va a ir o no esto no significa que él no vaya esto no significa que se les va a cerrar la puerta a harry no significa que se le va a cerrar las puertas a megan ellos podrían ser bienvenidos a la coronación posiblemente y lo pongo entre comillas porque cualquier cosa pudiera pasar cuando realmente salga el libro verdadero que no se salgan disque informaciones linkeadas o informaciones que se ha salido extraoficiales y que se salga el libro verdadero que veamos exactamente todo lujo de detalles con lujo de detalles cada cosa tal vez las cosas pudieran empeorar o mejorar entonces que no creo que mejoren pero podría empeorar más de lo que ya está él no es que no pueda ser bienvenido él tiene las puertas abiertas hasta el momento a asistir como una persona más como cualquier persona como cualquier persona de estas un miembro de la familia real de otro lugar tal vez un presidente tal vez un diplomático tal vez como uno de ellos pero no se le va a permitir a harry tomar ningún tipo de papel allí porque incluso ni siquiera sabemos lo que pudiera pasar y creo que lo mejor que pudiera puede pasar es que harry no se acerque por ahí y ya no solamente es un asunto de sentimientos es un asunto de seguridad yo creo que harry estando ahí pondría a todo el mundo en peligro es lo que yo pienso porque lo que estamos mirando de lo que está saliendo y las reacciones que está teniendo esto en cadena señores está hablando estamos hablando de militares estamos hablando de líderes de allá estamos hablando de personas que tienen la voz cantante para cualquier cosa tienen el poder la autoridad y la autonomía de mover cualquier cosa y por eso les estoy diciendo que si él asiste si acaso asistiese a esa coronación creo que las cosas se podrían muy fuerte otra de las opiniones que se ha tenido con respecto a harry es que se le pudiese quitar su visa ya sea el visado que tenga ustedes saben que hay diferentes tipos de visa hay diferentes tipos de acuerdos diplomáticos hay diferentes tipos de entrada a un país como los eeuu usted puede tener diferentes entradas entonces según el daily uno de los especialistas de migración ha comentado que su visa su visado pudiera estar en peligro debido a las confesiones que él hizo de que él había consumido sustancias ilícitas y porque esto repercutiría acá en esta situación es porque cuando tú vas a entrar a los eeuu y llenas unos papeles ok diciendo quién tú eres y quién no eres y que ellos lo pueden confirmar tú estás admitiendo que tú no has tenido ningún tipo de problemas con esto ni has tenido ningún tipo de repercusión dice esta persona que es experto en migración que no se sabe si en ese momento él admitió que lo hizo o no pero que es muy extraño porque si esto pasara no le permitirían entrar sin embargo también todas estas noticias de harry fueron públicas en su momento ahora una cosa es que salieran en la prensa que se le encontró bebiendo que se le encontró aquí que se le encontró allí a que él admita públicamente en un libro de memorias diciendo con lujos y detalles todo lo que le hizo que incluso hasta en california en una cita con megan él admitió haberse fumado sus cosas y también en algunas fiestas en eeuu estamos hablando de que él mismo yo creo de verdad hay muchas personas que han escrito que posiblemente él tenga problemas de acá puede ser que tenga algún problema no tratado porque de verdad es que lo que estamos hablando yo estoy dando esta noticia y a mí me parece muy como cuesta arriba después de muchos años que tengo yo hablando en la televisión hablando en los medios de comunicación en algún momento y nunca he tenido que dar como este tipo de noticias y hacer estos comentarios cuando me veo aquí frente a ustedes hablando sobre esto y creo que muchos de ustedes están coincidiendo pónganlo en los comentarios es como fantástico como alucinante que yo esté aquí hablando sobre esto me parece que es como un cuento que yo les estoy comentando una historia de harry potter y les estoy diciendo miren en tal capítulo dice esto dice aquello es como que es de ilusión al es como algo alucinante la verdad a mí me parece como algo alucinante que una persona en sus cinco sentidos diga mira yo en tal año hice esto en tal año hice esto esto lo puede decir tal vez cualquiera por una persona en la posición que él se encuentra habiendo hablado sobre su familia de la manera en que lo hizo entonces los supuestos golpes de william es un juego de niños los juegos esto que él está comentando señores sobre lo que pasó con william es como un juego de niños para mí ahora mismo ya yo veo esto que si el rey carlos la miró que si no la miró que si la aceptaron que si no la aceptaron que si el papá de megan a mí esto me parece como un juego de niños como un dulce de niños estamos jugando a los niños porque con las confesiones que él ha dicho ha sido peor él no se ha dado cuenta no se ha enterado que lo que él ha dicho aquí sobre lo que pasó allá en su servicio de guerra y sobre lo que ha hecho él con todas las sustancias después de la muerte de su madre y cómo ha ensuciado la memoria de su madre que incluso él guardaba un mechón de cabello en la habitación y que a través de esto ellos pidieron que le diera fertilidad a megan y por eso ella pudo concebir es una cosa como extrañísima rarísima fuerte y que encima de todo esto tú me estés confesando todo esto hay no pero los malos son mi familia ellos son los malos de la película y todavía hay personas que les respeto su opinión porque en toda confesión hay algo de verdad y algo de mentira pero de verdad que lo último que hemos visto es como es tan extraño que a uno le causa a pensar por qué lo haría pero no solamente eso señoras y señores sino que los vecinos en montecito están ya comentando y preguntándose que por qué ellos están haciendo esto que por qué es decir que ya no solamente se han tirado encima a los marines a la milicia a la familia a muchos de los fans sino a los vecinos aunque algunos de ellos los defienden porque todo tiene su parte positiva y negativa otros se preguntan que por qué ellos están haciendo esto y en algún momento pudieran pedirles que se mudaran de ahí porque les digo que después de todas estas cosas y estas repercusiones podría darse la situación de que ellos tuvieran que moverse allí por su seguridad dando un problema en toda el área de vecinos haciendo que estas personas se pusieran a pensar como realmente estas personas les conviene no nos conviene que estén estas personas acá ya saben cuál serían los vecinos celebridades periodistas importantes ellos ya las cosas se pusieron bastante serias y esto que megan está preparando también sus memorias que va a lanzar posiblemente a mediados de este año ustedes se imaginan ahora que va a decir megan es que a mí me parece como una fantasía lo que yo estoy hablando es como un chiste también ha comentado que su padre ya sabíamos que él no permitió carlos que no permitió que megan estuviese en la habitación donde estaba descansando ya muriéndose ya en sus últimos segundos estaba ya pasando a otra vida la reina elisabeth segunda porque porque catering tampoco iba a ir ella se encontraba con sus hijos y el espacio el momento íntimo lo estuvo reservando solamente para las personas muy cercanas a la reina elisabeth segunda que estaba la esposa de su hermano allí del hermano de carlos que porque estaba ya porque ella era muy cercana a la reina elisabeth segunda y allí estaban simplemente las personas que en vida fueron muy cercanas a la reina elisabeth segunda yo hubiese hecho lo mismo porque si usted no es cercana y nunca fue cercana a mi madre a mi abuela a quien sea bueno pues mira lo siento pero aquí solamente estarán cinco personas en este espacio que son estos que están acá no es que ya no es bienvenida pero a este espacio en específico es mejor que no esté ya él tenía sus razones era el hijo y él tenía la potestad para decidir quién estaba y quién no pues todavía con eso le estaba llorando porque ha llorado con todo ahora no he visto y debería yo cuando tenga todo el libro en la mano voy a verificar si realmente en algún momento él admite que hizo algo mal que actuó mal en algún momento tal vez ha pedido perdón algún momento él se va a confesar en este libro no lo sé vamos a darle el beneficio de la duda de lo que puede pasar allí mientras tanto las cosas están muy fuertes ustedes qué opinan lo ponen acá debajo en los comentarios ya soy adriana hernández y esto es tal como es